La generación peor educada de la historia en todos los aspectos, en el de la instrucción, en el de la urbanidad y en el de la afectividad, se ha adueñado de los espacios educativos y públicos de los Estados Unidos para imponer su concepción del mundo, que viene a ser así, algo así como la de un adolescente malcriado al que todo se le consiente. Desde allí irradian los atolondrados conceptos que luego otras gentes, como la señora de iglesias o Ione Belarra, hacen suyos y lo que es peor, hacen nuestros. Desde hace décadas los campus estadounidenses son el semillero de la enloquecida ideología que invade Occidente. Desde allí han irradiado una extrema corrección política que, si nunca tuvo una verdadera razón de ser, hoy ha perdido ya hasta las menores referencias racionales. Es lo que se conoce con la palabra woke, despertar. En origen se aplicaba a la absurda corrección de las más radicales universidades estadounidenses, pero ahora se ha extendido por todo el país y ha llegado hasta Europa. Muy resumidamente, woke es la conciencia que han desarrollado algunos estudiantes norteamericanos, erigiéndose en jueces de la civilización occidental en su conjunto, y más concretamente del hombre blanco, quinta esencia de la anterior. Occidente debe ser juzgado y condenado sin paliativos. Los pertenecientes a esta corriente son extremadamente fanáticos, y no aceptan siquiera la posibilidad de que puedan incurrir en equivocación alguna. El pasado no es sino un cúmulo de errores, de maldades y de crímenes cometidos por el hombre blanco. En consecuencia, toda la cultura occidental debe desaparecer, y con ella, el Death White Male, el hombre blanco muerto. Así, Shakespeare, Santo Tomás, Platón o Beethoven deben desaparecer. Su ominosa presencia ha impuesto la marginación de las corrientes minoritarias, que en su día bien pudieron haber impreso otra deriva a la civilización. Durante un tiempo esto fue considerado una especie de locura, algo propio de inadaptados estudiantes radicalizados. La posibilidad de que tales ideas saliesen del gueto parecía insignificante, pero lo cierto es que hoy se han apoderado de muchas de las principales universidades estadounidenses, imponiendo una versión extrema de la corrección política. Y no solo eso, los medios de comunicación lo han aceptado, los políticos lo han asumido, y las empresas los impulsan y llevan a cabo programas para imponerlos en la sociedad civil, al tiempo que impregnan la publicidad. Los woke se han especializado en manipular el lenguaje. Sus militantes, colocados como expertos en ciencias sociales, proporcionan el lustre académico necesario para retorcer los conceptos y asignarles un nuevo significado. Así, por ejemplo, consideran que el racismo es algo estructural, y que constituye la naturaleza última de la civilización occidental. Incluso el rechazo a ser racista implica racismo, pues lo que se pretende defender es un universalismo que redunda en beneficio de la raza blanca. Hay, por tanto, que definir a las personas en función del color de su piel, porque solo si hay razas puede denunciarse el supremacismo que ni que decir tiene, solo puede ser blanco. La mayor discriminación consiste, pues, en tratar a todo el mundo por igual. De modo que atender a criterios de raza a la hora de discriminar en favor de la minoría es algo obligado. Lo contrario supondría delito de odio, por cuanto ese delito es el característico de la mayoría contra la minoría. Una mayoría blanca que puede atenuar su culpabilidad mediante una especie de terapia pública, y que, como ha escrito Mathieu Boccoté, debe entregarse a una autocrítica permanente, una forma de expiación sin redención, porque las patologías constitutivas de su identidad estarían hasta tal punto inscritas en los procesos de socialización que lo definen, que jamás podrá arrancárselas del todo. Pero al menos, denunciándose a sí mismo, criticando sus privilegios y haciendo todo lo posible para convertirse en el aliado de las minorías, enviará la señal penitencial que se espera de él. Pues hoy tenemos con nosotros esta noche al privilegiado Carlos Esteban. Bienvenido. Blanco, varón y heterosexual. Esto es todo un privilegiado, no me diga que no. Bueno, hay una primera pregunta obligada, y es cómo un subproducto, desde el punto de vista intelectual y moral, cómo un subproducto así, como este del que estamos hablando, puede haber llegado hasta el punto, hasta el que ha llegado. Esto es una cuestión que hay que explicar, porque es difícil de explicar. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con la aceleración de procesos que trajo la globalización. Y algo fundamental es la adopción. Es decir, cuando hablábamos de lo políticamente correcto, casi siempre estaba, digamos, circunscrito al mundo académico, que al final alguno académico, además de élite, Harvard, grandes instituciones, intelectuales relativamente poco leídos, y el mundo político empezaba. La cuestión es cuando Gillette, Coca-Cola, Nike, se hacen con eso. Eso es lo que se llama el woke capitalism, que hay, por cierto, hay una página que se llama así, woke capitalism, y es fantástico, porque todos son ejemplos de este tipo, y es cuando se te ponen los pelos de punta, porque ya estamos hablando de la privatización de lo políticamente correcto. Eso es el wokeismo. Es la privatización de lo políticamente correcto. Es decir, ya se ha universalizado y lo han cogido el mercado. ¿Por qué lo coge el mercado? ¿Por qué lo cogen esas empresas? Bien, hay varias razones. Una de ellas fundamental es que si tú te das cuenta de quiénes forman esas empresas, bueno, tú mira quiénes son los ejecutivos, de dónde salen. No salen exactamente de... Salen de Harvard. Salen de ese tipo de universidades. Es decir, son gente que realmente cree en eso. Leí recientemente el caso de las Big Tech, de Google, Facebook, tal. Google y Facebook, y todas estas grandes empresas, evidentemente las fundaron y las desarrollaron gente muy inteligente. Muy inteligente. Y, bueno, pues que se les dio mucha cancha y tal, pero al final estaban, digamos que, aplicando su inteligencia al mundo de la empresa, a unas estructuras empresariales, como las de siempre, como las de toda la vida, las transformaron, lo convirtieron en estas empresas maravillosas y riquísimas que son ahora, pero se les dio el poder, accedieron al poder. Y en ese momento empezaron a aplicar lo que ellos traían de la universidad, que es ese tipo de ideología woke, y se están cargando las empresas. Hay un momento en que, claro, es decir, cuando tu criterio para contratar, para promocionar, para tal, no es que este tipo, en fin, me ha hecho ganar muchísimo dinero, ha inventado una maravillosa y tal, es, no, es que necesitamos tener aquí, pues, por supuesto, una mujer, vamos más allá, necesitamos un número X de homosexuales, de transexuales, de... Es decir, tu criterio ya no es quién es el mejor, sino necesitamos gordos, por ejemplo, porque aquí no hay suficientes gordos, ¿por qué pasa? ¿Que somos fatófobos o como tal? Es decir, claro, llega un momento en que el criterio de rentabilidad y de competencia deja de ser el primero. Es lo que ha dicho el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. La gran y tal, vamos a tener exactamente el mismo número de hombres y mujeres entre los consejeros. No sé, yo como gobernado lo que quiero es que me gobierne bien, un tipo que, una tipa que me gobierne bien, no me importaría nada que fueran todo mujeres, en absoluto, pero lo que quiero es que sean los mejores. Entonces, el que ese anuncio él suponga que tiene algún tirón es el triunfo de la ideología woke. Bueno, esto no se ha limitado a Estados Unidos, nace en Estados Unidos, nos lo envían, por decirlo de alguna manera, en una especie de boomerang, porque también nace de exiliados europeos, en muchos casos, todo lo que tiene que ver con los orígenes de esta ideología. Pero hoy en Francia, por ejemplo, resulta que defender el laicismo de la República es algo que una cierta izquierda ya está rechazando. Nos está diciendo que el laicismo es un concepto blanco y que, por tanto, una Francia multiracial es una imposición cultural. Si te das cuenta, hay una especie de círculo siempre, siempre hay una espiral. Yo que sé, cualquier cosa que dices, bueno, liberación de la mujer, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ir tan sexy como quiera, yo voy a romper con los estereotipos del patriarcado, el primer feminismo, y voy a, o sea, en el segundo, mejor dicho, en la segunda ola, y voy a ir con minifalda, y voy a ir todo lo que quiera, y sexo libre, y no sé qué. La siguiente generación dice, eso es machismo, porque te están... Cosificando. Siempre hay una reacción a la reacción que demuestra que lo que tú creías, un avance, en realidad es un retroceso. No hay razas, por ejemplo, hace unos muy pocos años, o unas muy pocas décadas, al menos, la, digamos, declaración antirracista perfecta era, no existen las razas. ¿Cuál es una estupidez? Bien, pero era la buena, o por lo menos, yo no veo razas. Bien, ahora ya eso es, eso es una prueba absoluta de racismo, porque tú tienes que ver razas, porque tienes que ver la raza blanca, que es el origen del mal. Entonces, hay un momento en que te pierdes eso, en cuanto a lo que dices tú, de que bueno, ya está en Francia y tal, en un sentido es global, pero cuando hablamos de global, normalmente estamos refiriendo, caemos en un gran engaño, es este pequeño circuito que es occidente, que pensamos que es el mundo, y no es el mundo, hay que recordar que a esto, que nosotros llamamos woke, o políticamente correcto, es algo que los chinos llaman riéndose, los vice woke, vice woke, que es la izquierda blanca, es un desprecio que tienen total esta gente, o sea, estas cosas que estamos hablando, ellos se lo hablan como, los blancos se han vuelto locos, estos tíos son idiotas, perdidos, y tú miras por ejemplo, que yo es una cosa que hago cada cierto tiempo, un anuncio de reclutamiento del ejército chino, y vamos, es lo mismo que aquí, el heteropatriarcado, pero al máximo, aquí no hay una sola mujer, no hay ninguna otra que no sea de raza Han, aunque ya se sabe que China está llena de pequeños grupos étnicos, nada, es el patriotismo, es decir, no pensemos por tanto, que esta locura nuestra va a afectar, ni a los países islámicos, ni a China, ni en general a Asia, ni a la India, ni a Rusia, ni a Europa del Este, están, es una, digamos, un capricho nuestro, un capricho de ricos además, de gente que puede permitirse esto, porque no se va a arruinar de golpe. Una especie de obesidad cultural. Exactamente, eso es, exactamente, estamos demasiado gordos. Bueno, esto es una ideología, es una ideología y algo más quizá, pero en fin, en el sentido estricto de la palabra totalitaria, es puritana, y aspira a recrear un mundo perfecto. Bueno, vamos a ver, hay que decir que, por supuesto que es puritana, pero es que el puritanismo ha surgido todo, el puritanismo ha surgido toda la izquierda, es decir, la izquierda es puritana, y se puede decir que, sin cristianismo, porque evidentemente la corrupción de lo mejor es lo peor, sin cristianismo no existiría esto que llamamos izquierda, es decir, hay otras cosas, pero izquierda, en el sentido que lo conocemos nosotros, no existiría, porque es, digamos, el cristianismo enloquecido, y en el sentido, por ejemplo, esa división que hace Calvino, de los salvados, y los condenados desde que nacen, desde que son creados, es lo que podría defender Garzón, cuando dijo en una ocasión que, una persona izquierda no puede cometer un delito, entonces si comete un delito, ¿qué pasa? Es que no era de izquierdas, ¿por qué? Porque son, el mundo se ha dividido entre reprobos y electos, y ellos son los electos, esto es lo mismo, pero ya ha llevado, digamos, al paroxismo, ¿no? Pues hay, acordar usted de una, leyenda que portaban ciertas señoritas, alguna de las cuales luego, llegaron lejos en el Ayuntamiento de Madrid, y no sé dónde llegarán en el futuro, que llevan una, una pintada en la espalda, o no sé muy bien dónde, en fin, es lo de menos, que decían, somos las nietas o algo así, de las brujas que no pudisteis quemar. Son los que quemaban brujas. Estas son las nietas de los inquisidores, y no vamos a entrar en esa polémica, pero en fin, lo que ellos imaginan, en todo caso, como inquisidores, son las nietas de los que quemaban brujas, son los que se complacen en perseguir, en inventar y en quemar brujas. En los demás, ven constantes desviaciones, herejías, y gente que debe ser quemada. La ginebra de Calvino. Sí. Es eso, es decir, es Calvino, lo que hizo distinto a todo lo que existía antes, fuera cristiano o fuera pagano, es esto que el hombre, se le manda al hombre personalmente, que debe ser virtuoso, eso lo voy a hacer por ley. Y entonces tenía unos tipos, una especie de policía, que entraba en cualquier momento en casa, tú no podías traer la puerta de tu casa, y veías que tenías efectivamente, ibas vestido como debías, estabas comiendo lo que debías, ese es el principio del totalitarismo del que hablas, y este es el fin de ese totalitarismo. Lo personal es político, ahí está. Lo personal es político. Ahí está, y nace de Calvino, y penetra toda la izquierda, sobre todo el feminismo, a partir de la segunda ola. Exactamente. Y es lo que tenemos, y esto es una expresión, pues muy agudizada de eso, pero es que llega a ser grotesca, a mí lo que me cuesta es... No, no, no solo llega a ser grotesca, por supuesto que llega a ser grotesca, pero todas esas cosas que vemos, lo primero que te das cuenta, tú eres historiador, por ejemplo, lo primero que te das cuenta es que esos son ciclos que van cada vez más deprisa, más deprisa, y que son invivibles, o sea, que hay un momento en que esto se acaba, es decir, nadie piensa, tú haces un planteamiento, yo que sé, de un sistema que sea el egipcio, de los faraones, y te puede parecer horroroso, pero dura dos mil años. Esto, en cambio, dices, te guste o no, te das cuenta de que no tiene recorrido, de que tiene que acabarse, tú no puedes acabar con la diferenciación entre los sexos, sin que destruir completamente la sociedad, o sea, te das cuenta de que esto o se para, o se acaba, o se acaba la civilización. Bueno, pero es que a lo mejor se acaba la civilización. Ah, sí, esta. Esta, esta. Esta, porque nosotros no, y nuestro recuerdo, eso que salían Shakespeare y Platón, no tampoco se van a acabar, aunque tenga que ser por herencia de una civilización que nos, que nos suceda, pero eso está, digamos, a buen recaudo. Don Carlos, confío en que tenga usted razón, con todo, hombre, dado que es un privilegiado, espero que, yo no quiero que desaparezca mi civilización, sinceramente. Yo tampoco quiero que desaparezca ni la suya, ni la mía, que es la misma, y que además creo que es la única que merece ser llamada civilización. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos nosotros con la frase del día. Que dice que la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo, y es de don André Marro. Muy buenas noches.